qué tal amigos continuando entonces con esta otra parte de mi vídeo donde les muestro mi colección de películas en formato blu-ray acá tenemos entonces el set de el blu-ray set de indiana jones con la saga completa los cuatro firmes más material adicional por esta parte pues nos presentan una breve descripción de lo que incluyen con lo que incluye este paquete de blu-ray más el material adicional que trae el mismo y algunas especificaciones técnicas de lenguajes se encuentra doblada el español latino todas las películas con subtítulos en español latino y además de eso con subtítulos en español latino el material adicional además de que todo el contenido se encuentra en su idioma original obviamente más otras opciones de inglés de idiomas que trae de lenguajes y pues esto es un cartón removible acá el set lo podemos ver de la siguiente manera la parte de atrás pues acá está la parte frontal un detalle aquí en alto relieve y los laterales pues acá está la parte de acá trae pues alguna información de más por encima nada y este es el lado la presentación es similar a la de otras sagas de blu-ray una especie de libro donde vienen empaquetados los discos acá lo pueden ver y lo abrimos y encontramos al interior ilustraciones alusivas a las películas a las entregas a la saga por acá tenemos y bueno esa trae algunas fotografías de la producción en todas las películas es similar está está esta propuesta de mostrar fotografías de producción de la película y pues acá está entonces los cazadores del arca perdida y acá está el blu-ray el disco lo pueden ver acá tenemos el templo de la perdición con el disco acá tenemos la última cruzada también con su blu-ray y acá tenemos la película más reciente la entrega más reciente de esta saga el reino de la calavera de cristal por acá tenemos ya el blu-ray con material adicional y aquí una breve reseña de la información de producción de las cuatro películas las cuatro entregas y pues básicamente esto es lo que nos ofrece esta colección esta saga de saga completa de indiana jones bueno continuando con otra por acá tenemos una película bien interesante una película de los años 90 dictó ahí sí una película que en lo personal me parece muy muy bien hecha la ambientación es excelente los colores los contrastes de colores para todo lo que fue el escenario la del vestuario la fotografía la ambientación en general me parece muy muy interesante de dicta y si pues actualmente no conozco que se haya hecho algo reciente esta película pues me ha parecido muy buena los idiomas pues se encuentra doblada en español latino con subtítulos en español latino y su idioma original por supuesto no trae material adicional digamos que es el film solo prácticamente con su trailer eso sí y acá al interior tenemos el blu-ray la posibilidad de digital copy en otro disco con el código pues que está a este lado de acá tenemos el código del digital copy y bueno pues básicamente esto es lo que nos ofrece esta presentación de dick tracy en blu-ray una remasterización bien hecha por acá algo también bien clásico hombre lobo adolescente protagonizada por michael j fox más o menos en la época que hizo las películas la trilogía de regreso al futuro la película se encuentra doblada al español latino subtitulada al español latino y con su idioma original por supuesto entre otras opciones de lenguaje es una presentación sencilla como la anterior solamente trae el film de pronto el trailer y cualquier otra situación adicional pero pues contenido adicional como es habitual en este tipo de entregas pues no tiene digamos que estás comprando o adquiriendo la película básicamente y acá tenemos la tercera entrega de la más reciente trilogía del caballero de la noche el caballero de la noche asciende una parte frontal que nos da la sensación de estar viendo una imagen en 3d de pronto aquí se puede observar un poquito algo algo se puede observar acá del efecto que se quiso lograr con la portada bueno básicamente pues la película en lo personal me sigo quedando con la segunda entrega de esta trilogía la interpretación que se hizo del guasón o de joker fue espectacular insuperable en mi opinión esta película la verdad es que por la crítica a los comentarios que yo había leído pues esperaba mucho más para mí pues la segunda entrega el caballero de la noche me pareció espectacular y no fue superada por esta el caballero de la noche asciende es una edición especial por así decirlo no es la no es la edición limitada que trae un accesorio acá tenemos al interior el a una copia de la película en dividí tenemos un blu ray con material adicional y por acá tenemos la presentación en blu ray de la película más un folleto o algo así por el estilo con algo de publicidad accesorios alusivos a esta saga y el código para descargarla digital copy desde internet pero pues digamos que en cuanto a material adicional está muy bien el contenido que incluyen acá en esta presentación se encuentra doblada al español latino subtitulada al español latino en su idioma original y otras opciones de lenguaje por supuesto y por acá está una presentación una edición limitada de hombres de negro donde nos presentan las tres películas la trilogía en blu ray con el accesorio que acaban de ver un muñeco de goma uno de los alien que aparece en la película y en la parte de atrás especificaciones técnicas de producción de idiomas de las tres entregas las tres encuentran dobladas al español latino con subtítulos en español latino y en su idioma original por supuesto tenemos hombres de negro 1 hombres de negro 2 y hombres de negro 3 esto pues es como la manera en que se aprecia la caja pues la quise poner así simplemente para que ustedes vieran como viene empaquetada de fábrica por supuesto no pretendo hacer un unboxing o algo así pero eso sí voy a abrirla para que miremos en detalle que incluye esta presentación esta edición limitada de hombres de negro aca tenemos lo que es el alien una figura bastante pesada para su apariencia por lo menos no parece ser tan pesada la base es muy sólida un material pues para que le dé estabilidad obviamente tenemos el logotipo de la tercera entrega de la saga y el alien algo conocido así de momento me acuerdo que apareció en la 1 en la primera entrega y pues se mueve de la parte de arriba de acá para arriba se mueve es en goma es en goma aparte porque pues digamos una goma rígida eso sí no es que sea muy maleable es una goma con cierto nivel de rigidez está sosteniendo una taza de café pues como fue habitual en la primera entrega donde estos alien aparecen de esta especie y no básicamente pues es lo que lo que nos ofrece acá trae pues el logo de la tercera entrega fecha de producción y la marca de más la quien hace la la manufactura de la imagen de la de la estatuilla básicamente es eso lo que lo que nos muestra y entrando en lo que son las películas acá tenemos la presentación acá un detalle en alto relieve esta parte lo que es el logotipo y nuevamente información técnica de producción y idiomas de las tres películas y al interior al interior encontramos una presentación como casi en forma de el libro también donde vamos a encontrar pues imágenes de las películas la carátula de la película y los discos al interior con las presentaciones todos formato blu-ray cada uno de los discos trae gran cantidad de material adicional no es que ésta traiga un disco adicional o extra con material adicional o con bonus simplemente aquí quisieron meter todo el material adicional dentro de cada uno de los blu-rays con cada una de las películas y por aquí pues ya hemos visto el código para la descarga digital pues que ya en su momento cuando suba el vídeo a youtube ya lo he canjeado trae pues un código para descarga digital de las tres películas desde internet y esta imagen bien interesante de la saga la parte lateral acá la tenemos al igual que en la cubierta de cartón y básicamente esto es lo que quería enseñarles de mi colección de películas en formato blu-ray por lo menos en una temática que concierne a ciencia ficción en su mayoría que se empezó a desarrollar o que fue desarrollada o filmada durante los años 90 mis favoritas muchas gracias amigos por ver estos vídeos y hasta la próxima hasta la próxima